Por ahí tenemos empresas y el canal de Rocky Records A ver, querida Argentina, dice Me gusta mucho que le llegue el serenata Que la despierte con un beso de unas mañanas Una noche más de amor, solo una no has pedido Una noche más de amor, para echarte al olvido ¡Suscríbete al canal!